Hola, buenas noches. Quiero enviar un saludo y un abrazo muy fuerte a todos los que formáis a Projece y también mi enhorabuena por el décimo aniversario que conmemoráis. Siento no haber podido acompañaros en esta celebración por culpa de las múltiples tareas y actividades que en estos días tengo que afrontar, pero no quería dejar pasar la oportunidad de haceros llegar mi reconocimiento, mi reconocimiento por vuestro trabajo de todos estos años. En primer lugar, en defensa de los derechos de los y las guardias civiles y también para transmitirle a la sociedad española el valor del trabajo y del servicio que desarrolla la institución a la que servís, la Guardia Civil, que no sólo es garante de la ley, que no sólo es garante también del interés común de los españoles, sino de los derechos y las libertades de cada uno de ellos y cada uno de ellas, porque esos derechos y libertades derivan de la ley, derivan del respeto a las leyes que la Guardia Civil, desde su fundación hasta el día de hoy y estoy seguro que también en el futuro, acepta como misión principal y honra además esa misión, defender y hacer valer. Por todo ello, reitero mi saludo, mi abrazo y mi reconocimiento y mi enhorabuena. Muchas gracias.